Música Cocinamos a fuego lento papas arrugadas con mojo rojo y verde Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estar atento porque después de este vídeo os doy una receta de carne para que puedas poner estas papas arrugadas de acompañamiento Música Lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestras papas ya que las vamos a comer con piel Música Este plato es típico de Canarias y sí que es verdad que las patatas son diferentes, son un poco más oscuras Pero aquí en la península es más complicado encontrarla, por eso he utilizado patatas de guarnición Y quedan ideales Música Ponemos en el fondo de nuestra olla de cocción lenta una camita de sal gruesa Vamos a poner como medio centímetro de sal y la vamos a extender por todo el fondo de nuestra olla de cocción Música Encima colocamos las patatas que como ya os he dicho antes yo he elegido de guarnición Porque las patatas típicas que se utilizan en Canarias es muy complicado de encontrarla aquí Pero ya os digo que quedan geniales Vamos haciendo como si fuera un puzzle para poner las patatas Si queda alguna arriba no pasa nada Música Una vez que tengamos todas nuestras patatas puestas vamos a cubrir con la sal Vamos a terminar de añadir la sal que nos queda Si alguna patata no está cubierta del todo no pasa nada Esta patata se va a hacer igualmente Música Música Una vez que tengamos nuestras patatas cubiertas lo único que queda es tapar con la tapadera Poner a temperatura alta Y tres horas después mirar Solamente queda pinchar y si penetra bien, si están hechas, pues ya la tenemos lista Música Música La sal, como estáis viendo, se seca Ahora lo que queda es sacar nuestras patatas de la sal Tenemos que tener un poquito de cuidado para no romper las patatas Pero como veis, se saca muy fácilmente No es nada de complicado Una vez que hayamos sacado todas las patatas le quitamos con papel de cocina la sal Y dejamos en un plato que repose unos minutos para que coja ese color blanco característico de las papas arrugadas Música Mientras que está reposando vamos a hacer nuestro mojo rojo y verde Que esto de complicación nada Vamos a empezar con el mojo rojo Lo único que hay que hacer, como estáis viendo, es poner todos los ingredientes que no hace falta En el vaso de la batidora Música 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 Una vez que tengamos todos los ingredientes en el vaso Lo único que queda es batir Hasta que se haga la salsa de mojo Veréis que sabor más rico tiene Música 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 Con el mojo verde vamos a hacer exactamente lo mismo Añadimos en el vaso de la batidora todos los ingredientes Música Música El mojo verde lleva, como veis, menos ingredientes que el rojo Pero os puedo decir que está igual de rico Música Os comento que hay personas que solo le añaden cilantro Pero yo he probado de las dos formas Con el cilantro solo o con cilantro y perejil como estamos haciendo nosotros Y me gusta más de esta última manera Música Cuando ya tengamos todos los ingredientes batimos hasta que se haga la salsa de mojo verde Música 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 Ya lo único que queda es disfrutar de estas maravillosas papas arrugadas Y de esta deliciosa salsa que hemos hecho de mojo rojo y mojo verde Espero que os haya gustado la receta Y ya sabéis, déjame un me gusta y me encantaría leer vuestro comentario Música No te vayas todavía que te voy a dar una fantástica receta de carne Para que puedas poner estas papas arrugadas de acompañamiento Música No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Estar atentos porque después de este vídeo os dejo dos deliciosas recetas más de costillas Música Ponemos nuestras costillas en un bol bastante grande Y lo primero que tenemos que hacer es salpimentar por todos lados Música Como siempre os digo, si la pimienta es recién molida, muchísimo mejor Como habéis visto, primero la pimienta y ahora le ponemos la sal Música Cuando ya la hayamos puesto nuestra pimienta y nuestra sal Lo que vamos a hacer es refregarlo muy bien por todas partes Vamos a darle un buen masaje para que penetre bien en toda la carne Música Ahora le toca el turno a la salsa teriyaki Añadimos la salsa teriyaki como estáis viendo Y ahora lo restregamos bien por toda nuestra costilla Que penetre bien por toda la carne Música Os doy un consejo Si podéis dejarlo un par de horas con esta salsa, mejor Si es de un día para otro, muchísimo mejor Yo lo que hago es hacer todo esto la noche anterior Lo dejo en la nevera toda la noche Y por la mañana hago mis costillas Y quedan deliciosas Música Cuando tengamos nuestras costillas Con nuestra pimienta, nuestra sal Y sobre todo con nuestra salsa teriyaki Lo vamos a poner en nuestra olla de cocción lenta Por supuesto, como estáis viendo No olvidaros de la salsa Que tenga bastante salsa Que es lo más rico Si ha pasado un par de horas O si ya habéis tenido toda la noche Como ya he comentado Le volvéis a dar un pequeño masajito Que penetre bien esa salsa Música Ya lo único que queda Es tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y tres horas y media después Este es el riquísimo resultado Si queréis lo podéis meter al horno Pero ya os digo que no es importante Música Aquí tenéis nuestras costillas teriyaki terminadas Y como veis Yo no lo he metido en el horno Y mirad que pinta más rica tiene Incluso tiene un doradito muy bonito Lo mejor es mirar Que carne, que blandita Y tiene un sabor que me encanta Cocinamos a fuego lento Costilla barbacoa en la croc pot Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo O en la cajita de información Salpimentamos nuestra costilla por todos los lados Música Le ponemos la salsa barbacoa Y le damos un buen masaje Para que penetre bien nuestra salsa barbacoa Si podemos dejarlo un par de horas en el frigorífico Mejor Así cogerá más sabor Música Ponemos las costillas dentro de nuestra olla de pie Como estáis viendo en el vídeo Tapamos Ponemos a temperatura alta Y tres horas y media después Este es el resultado Mirad como se desprende del hueso La carne es mantequilla Acompáñala con unas patatas fritas Y será una receta ideal Música Aquí tienes los ingredientes Para poder hacer estas costillas en salsa teriyaki Una delicia de receta de carne Música Y aquí tenéis los ingredientes Para hacer la receta de papas arrugadas Con mojo rojo y verde Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada De cocinando a fuego lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!